Lotería Nacional realizó este jueves el tercer sorteo de su juego Balotas, en el que entregaron siete grandes premios que cambiarán la vida de los afortunados ganadores a partir de hoy. Uno de estos cayó en el municipio de Tipitapa y los demás se quedaron en la capital. Que estos premios llegaran de una manera fácil, a través del comportamiento de los colores. Entonces el primer premio que teníamos es un automóvil familiar Toyota Yaris. La persona que tiene la balota 5087 y que ya sabemos que está ubicado en Managua. Segundo premio que lo definía la balota verde, un premio que nos permite, que le permite al ganador decirle por dos años adiós a la palmazón. El ganador de este premio es el que tiene la balota 17374 y es también de la ciudad de Managua. Tercer premio, un premio de 100 mil córdobas para que pases un verano feliz. La balota naranja favoreció a la balota 52 mil 313. Siguiente premio, una cocina nueva con refrigeradora, cocina, lavadora, licuadora, plancha, microondas, arrocera, cafetera y ventilador. El ganador favoreció a la balota 40 mil 857 y es el color rojo. Siguiente premio, le da derecho a recibir durante 12 meses una tarjeta de supermercado con un valor de 4 mil córdobas. Lo definió la balota azul, la balota 45 mil 329. Siguiente premio, tarjeta para recibir combustible por 4 mil córdobas mensuales durante 12 meses. Lo definió la balota color amarillo y el número fue el 38 mil 199. La balota gris definió el chiripazo que es que esta persona va a recibir un cheque de 36 mil córdobas y la balota premiada es la 27 mil 630. Los premios en lotería nacional no acaban y es por eso que ya anda circulando el sorteo que se realizará el próximo 11 de abril y que tiene como premio mayor 10 millones de córdobas y que en total serán más de 25 millones de córdobas los que se entreguen esa noche. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8. Este es un reporte de Julio Cruz.